La Biblia Ahora como el cielo es, oh aleluya la pared, el perdonó pecados ya, oh mi Jesús donde yo esté. El cielo es aquel lugar sin la presencia de mi Dios, el cielo pues lejos está. Más por el cielo hundió en mí, cerca está cada vez más. Oh aleluya la pared, el perdonó pecados ya, oh mi Jesús donde yo esté. El cielo es aquel lugar. ¿Qué importará, dónde morar, humilde sea, rujoso sea? Donde esté, oh mi Jesús, el cielo es aquel lugar. Oh aleluya la pared, el perdonó pecados ya. Conmigo Jesús donde yo esté, el cielo es aquel lugar. ¿Me oyen bien? Un poco bajito eso. ¿Bien? Hasta ayer ya. Puso calor pero hoy está muy bien ya. Ya, vamos a orar y empecemos. Padre nuestro, te damos gracias por llamarnos con tu misericordia y con tu evangelio a tu bendición, a tu salvación. Muchísimas gracias. Gracias, Señor, tú nos has dado tu amor eterno, tu salvación tan grande para nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Señor, antes de conocer a ti, nosotros estábamos neos de ti, solo buscando las cosas vanas del mundo. No conocíamos el propósito de nuestra vida, tampoco valor de nuestra vida, solo haciendo el pecado y buscábamos las cosas vanas del mundo. Pero, Señor, tú con tu evangelio nos llamaste, nos has dado tu gran gracia, la gracia de la salvación, y nos has puesto en tu iglesia, cuerpo del Señor. Muchísimas gracias. Somos tus hijos santificados, tenemos la vida eterna y esperanza verdadera ir al cielo. Es todo, no por nuestra obra, sino por tu gracia, por tu palabra, Señor. Muchísimas gracias. Hoy nosotros nos le unimos en presencia de ti para alabar a ti también, para aprender más tu voluntad. Señor, conociendo unos otros, hermanos, Señor, estando con nosotros, guíanos, enséanos, por favor. A la vez de nosotras hay muchas almas perdidas, ellos no saben tu gran gracia, tampoco el propósito de su vida, Señor. Señor, utilízanos precisamente por tu evangelio, para que nosotros anunciemos tu evangelio por ellos. Señor, guíanos, guíanos, por favor. Sobre todo, desde el día de 30, el final de este mes, nosotros queremos hacer le tiro de verano. ¿Para qué? Para salvar almas perdidas, Señor, estando con nosotros. Obra, actúa entre nosotros, para que nosotros muestren, muestremos tu gran gloria, tu amor eterno. Señor, está con nosotros, por favor. En este momento nosotros, esperando tu palabra, estamos aquí, Señor, está con nosotros. Dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Jueces, Libro Jueces, por favor. Capítulo 11. Versículo 1. Desde 1 hasta 11. Libro Jueces. ¿Saben dónde está Jueces? Biblia. ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? ¿Qué? Antiguo. Libro Jueces, capítulo 11. Versículo 1 al 11. Ya, vamos a leer, primero yo un versículo, segundo usted todos juntos, otro versículo. Sobre el voto de Jefté. Ya, ya primero yo. Jefté, caladita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era calad. Lean por favor con misma voz, mismo ritmo, ¿vale? Uyó, fue jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerras contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Jefté respondió a los ancianos de Galad. No me aborresteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad. Si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mishpa. Versículo 29. Desde 29 hasta 40. Primero yo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés. Y de allí pasó a Mishpa de Galad y de Mishpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Cualquiera que saliera de las puertas de mi casa al exhibirme, cuando le egrese victorioso de los Amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, veinte ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los Amonitas por los hijos de Israel. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, Ay hija mía, en verdad me has abatido, yo y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré le tratarme. Y volvió a decir a su padre, concédenme esto, déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Pasados los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho y ella nunca conoció varón. Versículo cuarenta, vamos a leer juntos. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endensar a las hijas de Jehová y Caladitas cuatro días en el año. Un versículo más hebreo, Nuevo Testamento. Hebreo, capítulo 11, versículo 32. Hebreo, capítulo 11, versículo 32. Y qué más digo, pues el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepte, de David, es como de Samuel y de los profetas. Nosotros sabemos muy bien, Dios, ¿me oyen bien? Dios creó a los hombres a su imagen. ¿Para qué ustedes? Para darnos todo su reino, su gloria. Entonces, nosotros, aunque vivimos en este mundo unos años, no para este mundo, sino para eternidad, somos creados. Por eso nosotros tenemos espíritu aquí, dentro de nuestro corazón. Uno no encontrase a Dios, uno no recibiese, uno es la salvación. Aunque en este mundo tenga muchísimas cosas, material, fama, no podría saber qué es felicidad verdadera, ¿no? Semana pasada, yo hice consulta con unos almas nuevas, algunos tienen dinero. De este punto de vista, los hombres ya tienen familia, dinero, ya estarán contentos, ¿no? Pero busca, ¿qué? Me ha dicho tranquilidad, felicidad. ¿Por qué dice así? Porque somos imagen de Dios, semejanza a Dios. Aunque en este mundo ganamos muchísimo dinero, tiene chalet, casa grande, familia contenta, y fama, riqueza. Pero con estos no puede satisfacer nuestro corazón. Dios creó a los hombres, a su semejanza, a su imagen. Es decir, Él quiere darnos todo su reino, su gloria, eternamente. Entonces, antes de encontrar a Dios la vida eterna, ninguno podría conocer la felicidad verdadera, tampoco el propuesto de su vida. Entonces, primero, nuestra vida aquí es importante, conociendo a Jesucristo. Teniendo la fe verdadera, hay que recibir la salvación. Es decir, hay que tener la vida eterna. Porque muchísima gente, creyendo en Dios, porque dice, mi corazón está vacío, así dice, porque no sabe, pero está verdadera. Porque, aunque aparentemente creyente, pero realmente no conocen a Dios, su evangelio verdadero. Primero, cada uno hay que encontrar esto, hay que solucionar este tema, es salvación. Y, segundo, según palabra Dios, como miércoles pasado aprendimos, hay que caminar con Dios, hay que llevar la vida cristiana. Apartándose de Dios, apartándose de Dios, apartándose de palabra de Dios, ¿dónde encontraría felicidad verdadera y bendición verdaderas? ¿En este mundo? No ustedes. El mundo nos tienta, parece que nos daría mucha cosa, pero al final va a destruir toda nuestra vida, nuestro corazón. Nuestra bendición, todos. Ustedes, Señor, muriendo por nosotros, salvando a nosotros, ¿cómo mandó a nosotros? Permanecer. ¿Dónde? En mí, ¿no? En su cuerpo, con su palabra. ¿Por qué? En su cuerpo hay toda la bendición, todo su amor, su guía. Por eso, permanecer en Él es muy importante para nosotros. Toda la Biblia nos enseña esto. Entonces, nosotros, cada año, hacemos retiro dos veces para hacer esto. Primero, en verano, para predicar el Evangelio. Porque muchos no conocen el Evangelio verdadero. Por eso, ya solo quedan unos días para retiro de verano. ¿Usted, ya confirma a todos ustedes? ¿Sí? Gracias. Evangelio. Unos pastores, solo unos pastores no pueden predicar. Iglesia, todos los hermanos, con el mismo corazón, hay que unirse. Orando a Dios, amando almas perdidas, con todo corazón, tenemos que predicar para salvar a ellos. En este momento, Dios obra, trabaja entre nosotros. Por eso, nosotros hacemos retiro, verano, siempre esta fecha. Pero yo pienso que sería el último retiro en la manga. Porque el precio sube ahora muchísimo. Subiendo todo el precio. El director nos dice ahora 150 al día. Al día 150 euros. Pero el próximo año, no lo sé, pero así todo está subiendo. No sé cuándo venga el Señor, pero antes de venir el Señor, nosotros queremos hacer lo que podemos hacer. Él hará todo. Pero queremos hacer lo que podemos hacer. Ustedes pensando, puede hacer último retiro para nosotros. Así pensando, vamos a aprender. Sobre todo, si tiene alguna alma nueva o alguno todavía no tiene seguridad de la salvación, ayúdenles, por favor, para que ellos entiendan. Palabra del Señor, también acepten todo corazón. Evangelio, arrepintiéndose. Evangelio con corazón hay que aceptar. Porque aquí en la Biblia explicados, los fariseos, saduceos, labinos, maestros de la ley, ellos no podían dar resalvación. Ellos pensaban, nosotros conocemos la palabra de Dios, somos creyentes, hijo de Dios, linaje de Abraham. Por eso no se arrepintieron con todo corazón, porque pensaban era justo, eran justos. ¿Cuántos años ha ido a la iglesia? No importa a ustedes. ¿Cuántos han dado ofrenda, dinero? No importa a ustedes. Solo pecador, viles pecadores que merecían ir al infierno, merecen ir al infierno. Él puede resalvación, teniendo corazón quebrantado, contrito. Esa persona, esa persona puede recibir misericordia a Dios. Por eso unos nuevos, ahora muchos, está apuntando, ya quiere venir, tenemos que orar por ellos, tenemos que ayudarles. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cuánto tiempo tendrán, tendremos para predicar el Evangelio? Por eso con todo corazón tenemos que predicar. Ustedes en este mundo, sí, nosotros mucho trabajo, tenemos que hacer muchas cosas, pero primero importante, sus almas ustedes, sus espíritus, sus almas, importante. Algunos me han dicho, oye, no puede pastor, no puede participar, no puede que le tiro. ¿Por qué? Uy, yo tengo que cuidar mi perito. Para su perro, perder esta ocasión. Sí, pero importante para ustedes, pero su alma, usted cada uno, más importante su alma. No puede comparar con peritos. Entonces, primero, por favor, participen en estos. Dos hoteles, Caviota y Dolpín, capaz de solo 690. Si suben más, los hermanos alrededor de la iglesia en Murcia, ellos van a sacrificar. Todos los días participan y volver a su casa, así participan, para nosotros. Entonces, pensando en estos, vamos a participar, dejando las cosas del mundo. Cuatro días, solo pensando cada uno, nosotros mismos, nuestro alma, nuestra vida. Meditando, también comunicando con familia, sus familias, hermanos. Solo pensando en Dios. Entonces, vamos a hacer el retiro de verano, todos. Hoy yo quiero explicar sobre Jefte. ¿Han escuchado de Jefte? Poquito, ¿no? ¿Quién es Jefte, pastor? Aquí ya sale, juez. Aquí, Hebreo capítulo 11, hay lista de los antepas de la fe en la historia. Su nombre, Jefte, entrado aquí. Vamos a ver Hebreo capítulo 11, versículo 32. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefte, de David. Los personajes importantes de la Biblia, aquí, ya todo está escrito. Entre ellos, sale Jefte. Una parte de su vida es bendita, pero otra parte, tragedia. Porque hemos leído, él haciendo voto. Cuando Dios me da bendición, yo regrese victorioso, yo daré a una persona ya salir de mi casa. Primero, daré como en holocausto. Pero su hija, única hija, salió primera ya de su casa. Ese tema aquí, explícalos. Pero yo una cosa, primero yo explico esto. Ustedes, algunos no saben bien de la vida Jefte, porque él siendo juez, juez, la Biblia, juez, una sombra, imagen de Jesucristo. El salvador ellos, salvador de Israel en la historia. ¿Por qué hizo así? Voto malo ya, malas cosas. Él tenía mucho error, era malo. ¿Por qué hizo así? Sí, ya podría pensar, pero hoy vamos a aprender su vida para que tengamos muchas lecciones de la Biblia. Él, un hombre, entregó total su vida para Dios. Por eso él hizo ese voto. Pero ese voto no es correcto, no es bueno. Pero a través de ese voto podemos conocer su corazón, su vida. Él, total, dedicado, se dedicó su vida por el Señor, por su pueblo. En aquel momento muchísimo vivían en pecados, solo buscando cosas suyas vivían. Pero él se dedicó por el Señor, por su pueblo. Aunque hizo un error, pero a través del texto podemos ver su corazón, su vida. Por eso aquí, listado, sale su nombre, Jefté, un hombre importante para nosotros. Yo a veces tenga tiempo explicar otro hombre, personaje, Gedeón, Barak, Sansón, también David. Pero hoy vamos a ver Jueces, capítulo 1, libro Jueces, capítulo 1, versículo 1. Así empieza el libro Jueces, ya, pensando estos, vamos a leer aquí, ya vamos a ver, capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel, ya, importante ahora, aquí palabra, consultaron, subranme por favor, consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ya, Josué, él murió, los hijos de Israel, aquí dice, consultaron a Jehová, oraron a Jehová. Antes de hacer algo, ellos oraban, preguntaron a Dios, Señor, ¿cómo nosotros hagamos? ¿Cómo hacemos? Pero, libro Jueces termina así, capítulo 21. Capítulo 21, capítulo 21, versículo 25. Versículo 25. En estos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así termina el libro Jueces. ¿Qué decimos estos? Como Galatas, empezaron la vida, con espíritu termina, con la carne, ¿no? Ellos, consultando a Dios, orando a Dios, empezaron la vida de Canaán, pero, pasando tiempo, poco a poco, no consultaron a Dios, no oraban a Dios. Entonces, ¿cómo vivían? Aquí dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, según sus consejos, propios consejos, según sus pensamientos. Entonces, nosotros sabemos muy bien, muy bien, época de Jueces, Israel total, se corrompió. Está lleno de pecado en su vida. Sale muchísimo pecado, sobre todo, ¿qué? Adulterio, fornicación, sale muchísimo concubina, la ramera, muchas palabras aquí salen, jueces. ¿Por qué? Cada uno hacía lo que bien le parecía. No vivían según la palabra de Dios, según sus maneras. ¿Se entiende mi palabra? Época de Jueces, esa época, una característica, estos. Por eso, cuando leemos ese libro, usted podría encontrar, está lleno de problemas, pecado, sobre todo, pornicación, adulterio, se pelean, ya, muchísimas, sobre todo, idolatería también. ¿Por qué? Ese es el carácter. Jueces, capítulo 2, vamos a ver. Jueces, capítulo 2, pérdicos 11 y 12. 11 y 12. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los vales. Ídolos, ¿no? Vales. Dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira de Jehová. Por eso, Dios castigó, les castigó a ellos, ellos, pisoteados por gentiles, sufrido muchísimos, más de 300 años, esa época. Al final, se arrepintieron, Dios envió, entonces Dios envió los jueces para salvar a ellos. Eso, muchísimas veces, lo he repetido, lo he repetido aquí. Jueces, jueces. Entonces, aquí, libro jueces, sale 12 jueces y en Samuel también sale otro jueces. Total, 14 jueces, algunos incluyendo los hijos de Samuel, pues 10 es, puede ser, pero generalmente 14 jueces. Aquí sale, este, Otoniel, primer juez, último, Samuel, eso, época de jueces. Ya, vamos a ver aquí ustedes. Israel, más o menos 400 años, más o menos, estaban en Egipto. Eso, Éxodo, el libro Éxodo, ¿no? y después, 40 años, estaba en desierto, desierto, ¿no? Y, ustedes saben, los reyes, los leyes, ¿quién? ¿Primero rey? ¿Salomón? ¿Saúl? ¿Segundo? ¿David? ¿Después? Salomón, etcétera, ¿sí, no? Los leyes. Entonces, ¿qué es época de jueces? Aquí. Último juez, Samuel, levantó, primer rey, ¿quién? Saúl, ¿vale? Josué guió Israel en el desierto, pero él murió, ya empezado época de jueces, ¿vale? Último juez, Samuel, ya, así ya ha terminado la época, ¿no? Entonces, ya pensando esto, así, ante Cristo, siglo XI, XIV, XI, hasta ese, más o menos así, esa época ha ocurrido esto, Israel total, se corrompió, en la tierra de Canaán está lleno de idolatría, fornicación, adulterio, ¿por qué? Los israelitas, cada uno, ¿eh? Hacía lo que bien le parecía, ¿vale? Hay muchísimos sufrimientos salen aquí, sus vidas, entonces, primero pensamos ustedes, ¿por qué en nuestro vida, por ejemplo, hay sufrimientos, dolores, problemas, no todo así, pero, muchos, no andan según palabra de Dios, sino, anda, lo que, que, bien le parece, eso es el problema, ¿eh? su corazón, leo esta palabra, voluntad de Dios, según su manera, eso es el problema, vamos a ver, Salmos, 81, aquí, Salmo, explicado sobre época de jueces, Salmo 81, pero es el 11 y 12, 11 y 12, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos, versículo 13, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, es época de jueces, es no quieren oír palabra del Señor, muchos tienen su pensamiento, su plan, su deseo, dice, ah, yo conozco Dios, yo creo en Dios, pero, según sus maneras, ¿no? Por eso Dios, aquí dice, los dejé, ¿ya? Portando a la dureza de su corazón, ah, tú quieres andar de tu manera, según tu manera, ¿vale? Ándalo. Cuando encuentran dolor, sufrimiento, en este momento, pensaría a Dios, en aquel momento, con todo corazón, pide a Dios su ayuda, Dios en este momento, mirando su corazón, empieza a ayudar uno a uno, época de jueces, por eso, dejar su, oír de palabra del Señor, anda según su propio consejo, al final, poco después, encontrarían, dolores, problemas, en este momento, en este momento, sabría, ah, yo he cometido gran error, en aquel momento. Entonces, primero, ustedes, yo quiero decir, antes de decidir algo, hay que consultar, con todo corazón, a Dios. algunos, algunos aves, han venido a mí, para consultar conmigo, pero antes de venir, ha decidido todo, habían decidido, solo, escuchar, y alguna, ¿cómo explico? decisión, como, igual que su corazón, como, Ezequiel, capítulo 7, 8, sale también, antes de venir a Ezequiel, todo había decidido, pero solo pregunta, aparentemente pregunta, pero, pastor, me responda, según mi manera, ah, pastor, me ha dicho, mira así, pastor, no me responda, según mi manera, no quiero ser, yo quiero ser, ocurren muchísimo esto, ustedes, antes de decidir, algo, primero hay que preguntar, al Señor, le gusta, no le gusta, su palabra, usted, obedece su palabra, eso será, sus bendiciones, época de jueces, así empezado, vamos a ver, eh, proverbios, capítulo 3, proverbios, capítulo 3, versículo 5 al 7, versículo 5 al 7, 5 al 7, 5 al 7, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, le conócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apartate de mal, ¿eh? ¿eh? aquí dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿eh? Entonces, ustedes, primero aprendiendo jueces, jueces, eso piensan, primero versículo, último versículo, no se encena este tema, antes de hacer algo, primero, con corazón abierto, humilde, escucha, ¿eh? su voz, ¿eh? su respuesta, por ejemplo, Jeremías, capítulo 42, sale, los israelitas, ya, Babilonia atacó a Israel, como había dicho Jeremías, profeta, ¿eh? muchos murieron, se quedaron unas personas, un ejército, un grupo, ellos vinieron a Jeremías, para preguntar otra vez, entonces, ¿nosotros a dónde vamos? Pregunta por favor a Dios, oren por favor a Dios, ¿cómo responde cualquiera? Nosotros obedeceremos, Jeremías, oró a Dios, Dios, dijo, a ellos, ¿eh? quedaos aquí, Israel, de este punto de vista, los hombres, es muy peligro, pero, quedaos aquí, seréis salvos, Jeremías, les pondió estos, general, los ejércitos, todo, ¿qué? no, 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 tú quieres matarnos, ellos bajaron, ¿dónde? usted sabe, a Egipto, al final, murieron todos, si no, no, os, no me oyéis, mi palabra, vosotros, vais a morir, Dios dijo, así, pero, no, 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 nosotros vamos a Egipto, Jeremías, último par de 42, sale estos, muchos, antes de preguntar a Dios, ya había decidido todo, según su manera, solo, aparentemente, ah, soy creyente, por eso, tengo que preguntar a Dios, él, me responda, según mi manera, acepta, si no, no quiero, ya es, eso, época de jueces, entonces, ustedes, ellos, no, habían, rey, sale esta palabra, porque, última parte, sale esta palabra, vamos a ver, jueces, capítulo 21, capítulo 21, capítulo 21, versículo 25, 25, en estos días, no había, rey, en Israel, sobre el nombre, rey, de aquí, rey, en Israel, cada uno hacía, lo que bien le parecía, esos son errores, problemas, por eso traen, muchísimas malas cosas, pero aquí, rey, que significa, miren aquí, ustedes, yo digo, esa época, no había rey, entonces, no había rey, por ejemplo, Salomón, que David, que los Joboam, etc., por eso, ellos, hacía lo que bien, le parecía, ese rey, indica, ellos, no ustedes, aquí, quiere decir, Dios es rey, pero, pero ellos, rechazaron de su corazón, Dios, a Dios, rechazaron, ellos, no importa, que los leyes, Dios, hay que ser, su rey, en su corazón, en su vida, ellos, rechazaron, a Dios, de su corazón, por eso, vivían así, por eso, no oyeron, la palabra, de Señor, 1 Samuel, capítulo 8, aquí, explica, 1 Samuel, capítulo 8, 1 Samuel, capítulo 8, Samuel, capítulo 8, versículo 4, 5, entonces, todos los ancianos de Israel, se juntaron, y vinieron a Ramá, para ver a Samuel, el último juez, Samuel, antes de empezar, época de reyes, ¿vale? Versículo 5, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos, no andan en tus caminos, por tanto, constituyenos, ahora, un rey, que nos juzgue, como tienen todas las naciones, como extranjero, nosotros también necesitamos, queremos, rey, humano, no Dios humano, ya, sí, versículo 7, dijo Jehová a Samuel, oye la voz de pueblo, en todo lo que te digan, ¿por qué? No te han desechado a ti, sino, ¿a quién? A mí, me han desechado, desechado, para que no reine, sobre ellos, no sea, soy, rey, su rey, es decir, estos, eso, época de jueces, ya, en esta época, había muchísimos problemas, aflictos, aflicción, dolores, pero cuando ellos se arrepintieron, Dios envió, salvador, esos jueces, sobre todo, jefe, capítulo 11 y 12, sale la vida de jefe, volvamos, ya, texto de hoy, jueces, capítulo 11, 11, yo estoy pensando, juez, es una imagen de salvador, aunque su vida, en su vida, tenía muchas, como, muchos errores, problemas, pero, una parte es sombra de Cristo, pensando esto, tiene que leer, ¿vale? Versículo 1, Jefe, Galadita, era, esforzado y, valeroso, era hijo de una mujer, ramera, y el padre de Jefe, era Galad, ya, su padre Galad, a través de la mera, tuvo un hijo, Jefe, entonces, pasando tiempo, ha ocurrido problema en su familia, ¿vale? Versículo 2, versículo 2, pero la mujer de Galad, le dio hijo, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefe, diciéndole, no heredarás en la casa, de nuestro padre, ¿por qué? Eres hijo de otra mujer, ya, eso normal, ¿no? En este mundo, ¿no? Tira así, ¿no? En este mundo, ¿no? Nadie contesta, en este mundo, generalmente, ¿no? Dicen así, ¿no? Tú, no es nuestro hermano, ¿eh? Tú, hijo de otra mujer, ¿eh? Por eso, no puede heredar, con nosotros, le lechazaron, no solo sus hermanos, leyendo texto, los ancianos de Galad, pueblo de Israel, también le lechazaron todo, entonces, Jefe, ¿eh? Sufriendo muchísimo, no podía vivir entre su familia, con ellos, fue lechazado, eso, su vida, ya, primero, pensando esto, yo recordé nuestro Señor Jesús, porque Él vino a este mundo, ¿eh? Su pueblo, ¿eh? No le recibió, le hechazó a Jesucristo, ¿no? Vamos a ver, San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Versículo 11. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cristo vino a Israel, a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, diciendo, tú eres samaritano, samaritano, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? endemoniado, amigo de los pecadores, maltratando a Jesús, ¿eh? Le hechazaron a Jesús, no recibieron, pero, yo leyendo el libro, la Biblia, le doy gracia muchísimo, ¿por qué? Usted sabe, los hermanos, aunque hermano, que jefdé, sus hermanos, aunque tenía otra madre, tenía el mismo padre, hermanos, pero ellos, tú no eres nuestros hermanos, vete, ya, a otro sitio. Usted sabe, nosotros, solo pecadores, enemigos de Dios, éramos, ¿no? Nosotros somos carnes, pero Dios, ¿cómo nos trata? Hebreo, capítulo 1, 2, explica esto. Usted sabe, este mes, Academia, ¿qué libro? ¿Qué libro? Hebreos, ¿no han leído? ¿Por qué creador se hizo carne, un hombre? Hebreo, capítulo 2, explicado, sobre todo, una frase tan hermosa, maravillosa, Hebreo, capítulo 2, sale, vamos a ver, Hebreo, capítulo 2, Hebreo, capítulo 2, versículo 11, Hebreo, capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual, ya desde aquí, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreo, capítulo 1, explicado, él, Cristo, eres creador, sustentador, él se hizo carne, como nosotros, igual que nosotros, y diciendo, por lo tanto, no se avergüenza de llamarlos hermanos, dijo a nosotros, hermanos, así, los hermanos de Jefté, tú no eres nuestros hermanos, no puedes heredar con nosotros, vete, así, pero nosotros éramos pecadores, malos, enemigos de Dios, pero Dios se hizo carne, nos dice, hermanos, por eso, cuando él resucitó, dijo a María Magdalena, Magdalena, les a mis hermanos, yo subo a mi Dios, a vuestro Dios, a mi Padre, a vuestro Padre, así, por eso aquí dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos, entre familia, por ejemplo, algún hermano, por ejemplo, perezoso, no se comporta, da bien, hacer mala cosa, tiene mala fama, en este caso, sí, podría tener vergüenza, no, no digas, en algún sitio, tú, no es de hermano, no digas así, puede pensar así, pero aquí, nuestro Señor, no se avergüenza de llamarlos hermanos, él los dice hermanos, ¿entiende mi palabra? ¿se entiende? es Hebreo, capítulo 2, es Hebreo, es Hebreo, es Hebreo, es Hebreo, por sus hermanos, rechazado, como José, ¿no? José también, ¿no? Jesús también, pero él, me parece, yo pensaba, ¿no? él, no se quejaba muchísimo, él pensando voluntad de Dios, él vivía en otros sitios alejados, a veces nosotros, que a veces encontremos, algunas aflicciones, dolores, en este momento, algunos, no ha preparado corazón, se queja otra persona, ¿por qué él me trata así? ¿por qué él habla así? ¿por qué él, 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 otra persona? Pero hermanos, piensen por favor, todo está en voluntad de Dios, ¿eh? Cuando nos sufrimos, pensando en el Señor, soportamos bien, al final, nosotros veremos, Dios, eres bueno, él, ha abierto, nuevo camino, para nosotros, toda la Biblia, no se enseña a estos, ¿no? Poco aguantamos, soportamos, poquito, Dios, al final, nos dará su respuesta, eso la fe, ustedes, ¿no? Gálatas, capítulo 6, Gálatas, capítulo 6, versículo 9, versículo 9, versículo 9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo, se agarremos, si no, desmayamos, no nos cansemos, de hacer bien, si yo he hecho bien, ¿por qué me ocre estos? no piensen así ustedes, porque Dios, a veces, nos permita, ¿no? Dios quiere probar nosotros, si tengamos la fe o no, en la vida cristiana, porque a su tiempo, se agarremos, si no, desmayamos, entonces, cristianos, aunque, esté, una situación difícil, no se quejan, Señor tendrá algún voluntad, Él me guiaría, me daría, al final a su tiempo, buenas cosas, por eso puede soportar, también puede tener, paz en su corazón, eso cristianos, ¿no? Ya volvamos, jueces, capítulo 11, ya texto, ya oí, versículo 3 y 4, 3 y 4, huyó pues jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él, ya que sale, hombres ociosos, los cuales salían con él, acondecía andando, el tiempo que los, hijos de Amón, hicieron guerra contra Israel, ya, aquí se juntaron con él, hombres ociosos, pero, yo pienso, no eran malos ellos, como David, él también, o rey, Saúl, él debía, huir, ¿no? pero en aquel momento, muchos, los hombres, desestan consolación, ellos se unieron, se juntaron con David, creo que aunque jefté, sufrido mucho, pero, desde aquel momento, vinieron otra gente, porque ellos sabían, creo que sabían ellos, él tenía, generosidad, tolerancia, él era bueno, entonces, quería, juntarse, con él, jefté, entonces, jefté, aunque su situación, muy difícil, pero él, podía aprender, muchas cosas, al final, para ser, caudillo, líder, ¿no? jefe, de pueblo israelí, entonces, hermanos, yo quiero decir, a veces, nosotros, encontremos, en este mundo, muchas aflicciones, cosa difícil, pero, necesitamos esto, a veces, ¿no? Uno, pasa bien, aflicciones, al final, al final, puede ser, un hombre grande, si no puede, soportar, esas aflicciones, ¿cómo podría, hacer, cosa grande? Uno, no ha preparado, su corazón, su vida, ¿eh? No puede, vencer, una aflicción, pequeña, ¿eh? se queja, no puede soportar, ¿eh? No puede permanecer, en su sitio, no puede hacer, cosa grande, ustedes, Dios, ¿por qué nos ha permitido, a veces, estos? Para que nosotros, seamos, hombre grande, es decir, para, perfeccionarnos, ¿se entiende? Perfeccionarnos, para, a fortalecernos, Dios, a veces, nos permite, pues entonces, cuando viene alguna aflicción, es, ah, lo que debe venir, ya ha venido, yo voy a soportar, pensando en el Señor, así, hagamos, una a una, entonces, él, creo que, había crecido, se ha soportado bien, él, entonces, cuando había un problema, Israel, Galat, los ancianos, vinieron, para pedir, a pedir, ayuda, a Jefté, ya, ha llegado el tiempo, ¿vale? Volvamos, capítulo 11, versículo, 6, 7, 6, 7, y los ancianos de Galat, respondieron a Jefté, por esta misma, perdón, 7, Jefté respondió a los ancianos de Galat, no me aborrecisteis vosotros, y me echasteis de la casa de mi padre, ¿por qué, pues, venís ahora a mí, cuando estáis en aflicción? y a los ancianos de Galat, respondieron a Jefté, por esta misma causa, volvemos ahora a ti, para que vengas, con nosotros, y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galat. Primero, aquí, podemos ver su comportamiento, generalmente, hombre pequeño, corazón pequeño, ¿puede ser palabra, hombre pequeño, corazón pequeño? ¿Cómo dice, un hombre, no tiene generosidad, ¿cómo se dice aquí en España? ¿Cómo se dice? Egoísta. Egoísta, si puede ser, pero, ¿no hay otra palabra? ¿Qué? Mezquino. Mezquino. ¡Francés! Así, ¿no? Generalmente, los hombres, otro me maltrata, entonces, yo voy a vengar. Teniendo rencor en su corazón, ¿no? No va a perdonar, quiere vengar, generalmente, el total maltratados. Pero, los ancianos de Israel, tenían aflicciones, vinieron a pedir su ayuda. En aquel momento, él, ustedes saben, mostró su generosidad, generosidad, su tolerancia, generosidad, como José, como David, como a Jesucristo. Él, al final, se hizo caudillo de Israel y jefe de Israel. ¿Por qué? Él primero tenía ese corazón. ¿Se entiende mi palabra? Por eso, primero, los ociosos, las personas que necesitan consolación, ellos se juntaron con él, porque ellos sabían, habían sabido, eres bueno, tenían generosidad, ¿no? Usted sabe, Dios, a quién llama, usted sabe. Si, ante Dios, hay que llevar la vida cristiana, muy bien, pero también, entre los hermanos, necesita buen testimonio. Sí, nosotros todos tenemos, falta algo, ya, defectos, pero, necesitamos. Ese hermano, esa hermana, tiene generosidad, amor, muy buen corazón. Vamos a ver, Hechos, capítulo 6, Hechos, capítulo 6, versos 2 y 3, 2 y 3, entonces, los 12, 12 discípulos, apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros tejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones, ¿quién? De buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dios, ¿a quién busca? De buen testimonio, entre hermanos. Eso, jefe, ¿no? Por eso, al final, se hizo caudillo jefe de Israel. Sobre todo, él, lo había explicado, esforzado, paleroso, pero, él era muy humilde, total, confiaba en el Señor, aunque él tenía talento, fuerza, pero no confiante en él mismo, sino en Dios. Podemos ver, el juez, el capítulo 11, el versículo 11 también, 11, 11. Capítulo 11, primer versículo 9, 9. 9. 10. Jefe entonces dijo a los ancianos de Galat, si me hacéis volver, ¿para qué pelear contra los hijos de Amón? Y después sale palabra, Jehová, los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Aquí, palabra Jehová, los entregare delante de mí. ¿Qué significa esto? Él no dijo, yo haré, yo puedo, no dijo así. Jehová, los entregare delante de mí. Si Dios quiere, yo soy digno ante Dios, Dios me ayudaría. Jehová, los entregare delante de mí. Él usaba esa palabra. Él, total, confiaba en el Señor, no en su fuerza, su pensamiento, consejo. Por eso él oraba a Dios. Un hombre, confiar en el Señor, desde su corazón sale, ¿qué? Petición, oración. Señor, guíanos, ayúdanos, por favor. Versículo 11, 11. Versículo 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galat y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló, puede ser, oró, habló todas sus palabras delante de Jehová en Mishpah. época de jueces, israelitas, andaban, hacían lo que bien le parecían, pero Jefté, antes de pelear, antes de salir a pelear, a cerguera, él habló, oró todas sus palabras delante de Jehová en Mishpah. Eso es Jefté. Por eso puede ser, como caudillo, jefe de Israel. También desde versículo 15, hasta más o menos 24, 5, sale conocimiento de palabra de Dios. Él conoció muchísimo palabra de Dios. Hablando con el rey de Amón, él explicaba muy bien la historia pasada de Israel. Dios, ¿cómo salvó Israel de Egipto? ¿Cómo les guió, israelitas? ¿Qué hizo? ¿Qué promesa les ha dado? Todo él explicaba muy bien. Entonces, aunque unos versículos podemos saber, él conocía muy bien palabra del Señor. También sabía muy bien su promesa. Por eso él, sabiendo Dios, cómo había cumplido su promesa, él confiaba en el Señor. Él tenía conocimientos verdaderos. Desde versículo 15, hasta más o menos 24, 5, leyendo estos, podemos saber. Su fe, todo, sale entonces de este conocimiento. Vamos a ver un, dos versículos. Versículo 23, 21, pero Jehová Dios de Israel entregó a Seón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Él había sabido muy bien esta historia. Versículo 23, así que lo que Jehová Dios de Israel despoyezó al amorreo delante de su pueblo Israel. Versículo 24, lo que te hiciera poseer, que hemos, tú Dios, no lo poseerías tú, así todo lo que despoyezó Jehová, nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Él sabía muy bien historia pasada, palabra del Señor. Por eso, saben de estos, él confía en el Señor. Y, una cosa más, él, aunque a monitas, sus números muchísimos, con sólo una parte de judíos, aquí sale palabra, caladita, significa norte de Israel, al lado de Galileo, entonces, sólo una legión, comarca, una parte, entonces, son pocos, eran pocos. Y eso no puede rechazar, vencer con su fuerza contra a monitas, entonces, él, sinceramente, había expuesto su vida para estos. Había expuesto, ¿no? Había expuesto su vida. Vamos a ver capítulo 12, versículo 3, su testimonio, aquí sale. versículo 3, versículo 3, viendo pues que no me defendíais, él dijo a los Efraín, Efraínitas, Efraíos, y arriesgué mi vida. Él no había sabido, yo podría vencer o no. Había expuesto su vida, él salió a hacer guerra contra a monitas. Ya, él tenía estas cosas, por eso él se hizo juez como imagen de Cristo en aquella época. Él, antes de salir a guerra, a hacer guerra, él hizo un voto. Vamos a ver el versículo, hoy ya tema de estos. Versículo 30, 30. Y Jefté hizo voto. Usted conoce voto, voto, no, voto. Hice voto a Jehová, diciendo, si entregaréis a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorios de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. eso. eso. Una parte, ya he explicado muy bien eso, su corazón. Él había expuesto su vida. Él no sabía, eh, pero daría sus enemigos o no, él moriría, no sabía. Por eso, él hizo voto, pero ese voto tenía problema. Él aquí dice, versículo 31, eh, aquí dice, cuando regrese victorios a los amonitas, ya última parte, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Usted sabe sacrificio holocausto? ¿Cómo da ofrenda que holocausto? Degollar, ¿no? Y quitar todo, ¿qué? Piel. Sacar todo entreñas, entrerañas y cortar toda la parte. Eso holocausto. Levítico capítulo 1. Eso significa que dedicación, abnegación o sacrificio como entero, algo de así. Pero él dijo así, ¿eh? ¿Dios recibiera este sacrificio? ¿Eso voluntad de Dios? Pero una cosita, uno, hacer voto hay que guardar su palabra. ¿Sí? en aquel momento los gentiles dieron sus hijos de esta manera a sus dioses. Por eso es total prohibido en la Biblia. vamos a ver Deuteronomio capítulo 18 Deuteronomio capítulo 18 versículo 9-10 9-10 9-10 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso parecido al holocausto. Por el fuego. En aquel momento idolatrías hicieron estos. Entonces ¿Dios recibirá con agradecimiento o qué bien así su holocausto? No. Pero ustedes Jephthé hizo ese voto. Si no guarda ese voto él cometría pecados. Uno una vez hacer voto hay que cumplir, guardar. Deuteronomio capítulo 23 versículo 21 al 23 21 al 23 cuando haces voto a Jehová tu Dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. más cuando te abstengas de prometer no habrá en ti pecado pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Si haces voto a tu Jehová Dios no tardes en pagarlos sino eso será pecado. Ustedes nuestra palabra antes de hablar tenemos que pensar ¿no? Algunos hablan como quieran y después no pasa nada ya ya ¿eh? no cumple pero eso ante Dios será pecado ¿eh? Eclesiastes a Dios no le gusta esto Eclesiastes capítulo 5 versículo 4 5 capítulo capítulo 5 versículo 4 5 cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla ¿por qué? Él no se complace en los insensatos cumple lo que prometes mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas solo habla la palabra con su boca y después no va a cumplir es gran error es pecado ¿no? hay que cumplir lo que había dicho ante Dios ¿eh? Proverbios vamos a ver Proverbios capítulo 20 versículo 25 Proverbios capítulo 20 versículo 25 Lazio es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar eso Lazio antes de hablar pensar hacer estos hay que pensar entonces no hagamos voto ya no necesitamos como vivir por el Señor así no ustedes si haciendo voto con todo corazón servir al Señor eso será bendito ya pero ustedes el jefe aunque hizo error su manera pero él tenía buen corazón él no había sabido él volvería o no estando vivo pero él pidiendo todo con el Señor tú me ayuda entregar tú en mi mano ellos cualquiera persona yo quiero hacer esto entonces Dios no acepta su sacrificio pero Dios creo que miró su corazón los justos en la Biblia siempre cumplir su palabra cuida guarda su palabra salmos capítulo 15 salmos capítulo 15 versículo primero uno versículo uno Jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo ya sale varias pero yo quiero ver solo versículo 4 aquel a cuyos ojos el vil es menospreciados pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia ellos ya el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia es justos entonces Jehová al final cumplió su voto aquí la Biblia explica ya volvamos capítulo 11 capítulo 11 versículo 36 aquí sale la fe de su hija ella entonces le respondió padre mío si le has dado palabra a Jehová haz de mí conforme a lo que prometiste ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón aquí sale la fe de su hija aquí no sale el nombre de su hija pero mirando este versículo yo le acordé ¿a quién? Isaac ¿no? a Isaac Isaac ¿no? ahora teniendo 100 años él tuvo hijo Isaac pero él intentaba dar como un sacrificio holocausto a Dios Isaac Isaac en aquel creo que Isaac era joven ¿no? él no quería morir papá ¿qué hace? cogiendo manos de su padre ¿qué haces tú? yo no quiero morir ¿no? su padre no podría hacer nada ella también por ejemplo escuchando palabras de su padre papá tú eres loco ¿cómo podría ser así? tú eres loco podría huir ella pero ella también había conocido la gracia del Señor si no hubiera sido gracia del Señor ellos habían muerto todos por amonitas ellas saben de esto papá cumpla tu palabra entonces yo pensando leyendo este versículo ella esa fe ¿de dónde procedía? ¿dónde ha aprendido esa fe ella? creo que desde niñez niñez ¿no? niñez había visto a su padre los han escuchado la fe de los antepasados de la fe su padre conoce palabras ella creo que también conocía su palabra palabra del Señor papá cumpla tu voto palabra del Señor creo que como Esther Esther capítulo 4 ella salvara su pueblo ella dijo si perezco que perezca con el mismo corazón ¿no? honrando a Dios también a su padre o a la que nosotros tuviéramos ese tipo de hija ¿no? ¿no quiere? papá cumpla su palabra ante Dios ¿no? nosotros que aprendemos aprendiendo la Biblia que obedecer obedecer ¿no? obedecer aunque sufra obedecer al final comerá fruto dulce al final a su tiempo yo quiero explicar una más capítulo 12 capítulo 12 aquí sale una palabra muy especial cipollet aquí versículo 6 a 5 6 vamos a ver 5 6 y los galaditas tomaron los vados de Jordán a los de Efraín y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín quiero pasar los de Galad les preguntaron ¿eres tú Efrateo? si él le respondió le respondía no entonces le decían ahora pues di ¿cómo pronunciar ese español? ¿qué? chipollet él decía ¿cómo pronunciar? chipollet chipollet no sé ya porque no podía pronunciarlo correctamente entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados de Jordán y murieron entonces de los de Efraín 42.000 ya aquí ya solo pensando esto vamos a terminar aquí palabras sale una palabra chipollet y chipollet no sé ya pronunciar bien o no yo no sé Efrateos hermano de calatas hermano de aquí caladitas ya cuando Efrateo hizo guerra contra Amonitas y eso no le ayudaron pero cuando terminó todo Efrateo venció en aquel momento le molestando ¿por qué tú no me llamaste? no nos llamaste vamos a hacer guerra eran malos ¿no? cuando necesitaban su ayuda no le ayudaron pero cuando terminó guerra ¿por qué tú no nos llamaste? cuando nosotros trabajamos por el Señor duramente no participando solo ah tú ah eso bien no es bien no digan así hay que ayudar ¿vale? con cuerpo todo sobre todo había guerra al final Jefté lo derrotó venció pero los unos fugitivos querían volver su tierra Efraín hay que pasar por el vado de ese Jordán en aquel sitio vigilaron los caladitas ellos para distinguir ellos que Efrateos o no preguntaron esto ya tu pronuncias habla esta palabra que Zipolet él decía Zipolet porque no podía pronunciarlo correctamente entonces te voy a ya ya sale esto ya vamos primero nosotros para sobrevivir ya palabra ¿qué? Zipolet ¿han sobrevivido ustedes? oh Zipolet no lo sé ya y a pequeña cuando era pequeño su nombre coreano Kaeon pero sus amigos españoles no pronunciaron Kaeon entonces todos le llamaban Gallo Gallo yo no soy gallina pero todos me llaman así cuando era pequeño Gallo por eso cambia su nombre Esther Efrateos no pronunciar estos entonces nos Caladitas saben muy bien para distinguir estos tú dile esta palabra Zipolet si no puede degollar ustedes saben nosotros también un día tenemos que pasar un vado Dios nos preguntará Dios también nos probará tú harás estos aparentemente creyente yo fui bautizado yo toda mi vida iba a la iglesia parece intenta ya parece creyente pero no puede cumplir no puede pronunciar esta palabra es decir es decir yo quiero decir porque ellos murieron porque no pronunciaron bien no porque no pronunciaron bien esta palabra porque eran eprateo es importante eprateo por eso no pueden vale muchos intentan imitarse creyentes pero no pueden cumplir porque no eran creyentes verdaderos se entienden mi palabra no importa pronunciar bien o no eso eran eprateo por eso no podían así no reciben salvación por eso no pueden cumplir palabra de señor entonces un día nosotros también tenemos que pasar ese vado señor nos preguntará usted han preparado cada uno en este letiro letiro de verano hay que probar hay que solucionar estos sobre este tema hoy hemos aprendido sobre el voto de Jefté yo quiero que usted conozcan estos Jefté aunque en su vida en su voto hay un error pero él con todo corazón quería hacer estos salvar su pueblo por eso habiendo expuesto su vida él salió a hacer guerra contra Amonitas ¿no? nosotros tenemos esa pasión esa abnegación ese sacrificio por el señor nosotros también queremos caminar como Jefté por eso su nombre aquí listado aquí Hebreo capítulo 11 con David con Gedeón con ellos Jefté sale aquí hoy hasta aquí vamos a orar términos Señor te damos gracias porque sólo nosotros éramos viles pecadores que merecíamos ir al infierno pero tú nos ha dado tu gran misericordia tu amor eterno mostrado en la cruz nos ha dado tu gran gracia Señor muchísimas gracias cómo podríamos pagar tu gracia tu misericordia sólo guardando palabra caminando según tu voluntad queremos vivir en este mundo Señor ayúdanos por favor para que nosotros andemos bien según tu voluntad conocen tu amor no queremos amar al mundo conociendo tu palabra tu voluntad no queremos vivir según nuestro propio consejo Señor guíanos por favor sobre todo poco después nosotros tenemos retiro de verano para salvar almas nuevas perdidas Señor sálvales ten misericordia en ellos Señor actúa trabaja entre nosotros para que nosotros anunciemos tu gran amor por ellos bendice a nosotros guíanos por favor para que nosotros glorifiquemos sólo a ti dejando todo sólo en tu mano poderosa en el nombre de Jesús amén